Hoy, en Universos Paralelos, escucharemos un episodio de... ¡La Tremenda Suprema Corte! ¡Audiencia Pública! El tremendo juez de la Tremenda Corte, le encantará Carranclán, va a resolver un tremendo caso. ¿Qué caso tenemos para hoy? El caso de unos jueces que no quieren respetar la ley. Eso es muy grave. Vengan los implicados en este caso de constitucionalicidio. ¿Quién es el acusador? La jueza Luz María Norma Piña y el juez Tres Potiláines. Nada, chico. Que unos pelados votaron por un plan C que pedía cambiar la constitución para democratizar el aparato de justicia y que los jueces no podamos ya ni anular leyes, ni liberar delincuentes, ni amparar evasores fiscales, ni cobrar salarios ofensivos, ni hacer guerra judicial. ¿Y cómo es eso? ¿Cuántos son? Unos 36 millones de pelados. Pónganles 36 millones de multa a esos pelados. ¿Y qué pasó después? Pues mira, chico, es que la ley ya fue aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, si la aprobó el Congreso, esa ley ya es constitucional y la tenemos que acatar. Y llevamos años diciendo que la ley es la ley. Y ni modo que no la vayamos a cumplir solo porque no nos gusta. Pero es que esa ley no nos gusta ni tantito. Ni tantito. Ni a mí. Secretario, pónganme a los trabajadores del Poder Judicial en paro y dígales a los jueces que manden un montón de amparos constitucionales que vamos a aceptar. Con todo eso, podremos sacar una serie de dictámenes para anular la nueva Constitución. Y así podemos seguir con los fideicomisos y ganar más que la Presidenta. Pero entonces, ¿nos estamos pasando por el arco de triunfo la ley? Mil pesos de multa al secretario por cuestionar mis sabias decisiones. Y nos estamos brincando a la Presidenta. Pónganle diez mil pesos de multa a la Presidenta para que vea quién manda en esta corte. Y nos estamos brincando al Congreso. Y mil millones de pesos de multa al Congreso por aprobar esas mentadas leyes y otros mil por legislar esas mentadas. Pero si la corte solo dirime los conflictos de las leyes y no tiene capacidad para ejecutar, ¿quién va a hacer que se ejecuten los dictados de la corte? Mil pesos de multa al secretario y que venga la sentencia. Mira, que las leyes son las leyes, dicen los jueces más justos. Y ocho jueces se hacen bueyes y hacen la ley a sus gustos. Se brincaron al Congreso, también al Ejecutivo. Aquí solo tienen peso jueces pasados de vivo. Casi treinta y seis millones votaron por el Plan C. Pero pesan más cojones de ocho jueces. ¿Cómo ve? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!